Ahora se viene una cumbia, una cumbia sabrosa. Quiero que todos ustedes pongan atención, porque yo digo que esto pasa en todos los países del mundo entero, Gustavo. Y también en todos los canales de Honduras. ¿De veras? Sí. Si tú ves. Díbelo. Estamos en vivo en HCH. Ajá. Es un honor enorme compartir esta Navidad. Bueno, ahorita acabo de despedirme de mi familia, porque pues es parte de nuestro trabajo. Y estamos aquí. Tenemos como 20 días de estar fuera de casa. Bueno, ya estoy pronto de irme. Ya quiero salir de aquí porque voy por mi casa. Pero yo quiero decirles algo a los que están ahí en casita. Ahorita que venía entrando yo aquí a las instalaciones de HCH, me estoy dando cuenta. Permíteme. Lo que pasa es que tú no eres de Choluteca. Sí. Pero estamos compartiendo también. Está HCH. Sí. Pero también estamos en el Gran Hotel Jicarate. Sí, hombre. Sí, hombre. Te puede venir a quedar con tu esposa. ¿Cómo entré? Pero bueno, yo quiero comentar algo aún. El personal de HCH, la mayoría son mujeres. ¿De veras? Sí. Ajá. La mayoría son mujeres. Y por eso nosotros esta noche... ¿Quiere decir que le dedicas este tema a Carolina Lanz? Sí, ¿cómo no? Carolina, ya sabe, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Quieres verla aquí cerca de ti? Sí, claro que sí. Carolina, ven para acá. Claro que sí. Guau. ¿Qué mujerón es ese? Cuidado que te desmayás. No. Hace rato estoy fallando por eso. Guau. Hace rato estoy fallando por eso. Solo entré al Hotel Jicaral. Ajá. Y miro una modelo, miro una mujer tan hermosa, tan preciosa, y digo yo, caramba, ¿por qué la cosecha de mujeres nunca se termina, loco? Nunca se termina. ¿Qué opinas tú? Gracias, gracias. No tengo más que decir que gracias, zona caliente, gracias. Gracias a ti. Pero ¿cuál es la canción? Hay una canción que se llama La cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres. Ajá. Que dice, no sé si de repente quiere bailarla con nosotros, vamos a hacer pasitos riquísimos. Sí, ¿cómo no? Muchachos, toquemos esa canción. Ustedes me enseñan a bailar. Listo, listo. Perfecto. Ustedes en casita también en esta Navidad, porque la Navidad está en HCH también. Acérquense con su familiar y baile con nosotros. Vamos. ¡Ay, hombre! ¡Qué rápido prendió! Si acaban las papas, si acaban el maíz, se acaban los frijoles, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las cepillas. También el aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaban las cosechas de mujeres. Nunca se acaban las cosechas de mujeres, 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 nunca se acaban las cosechas de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los frijoles, se acaban los tomates, se acaban las tiruelas, se acaban los melones, se acaban los sardines, también el aguacate y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres. Y con este tremendo mujerón aquí, eso jamás se termina. La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres. 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 Sí, sí. Vestida de rojo. ¡Wow! Como a ti te encanta. Dios mío. Ajá. ¡Caramba! Sí. Pero bueno, yo quiero regalarle a todas esas mujeres lindas un toquecito de mis teclitas blancas y negras. Quiero presentarles. Él es nuestro director, nuestro pianista. Nuestro director musical. Ahí está, sí. Licenciado. Ajá. Él se llama Pedro Alberto. Va a tocar el piano, va a tocar el piano. Me lo va a hacer fallar, pero no importa. Ay Dios mío, está sudando. Que ese hombre esté helado. Pero bueno, un poquito de swing para mi gente linda. ¡Bendito Josué! ¡Suénalo! Es una... layering perraño. Vale, chártelo. Y para vosotros el quiero que pasen... Tämania de craigistas. ¡Hallo es el gran fraternismo! Existe el mundo, por nosotros. ¡Para los pequeños辟os! Es una gran fraternismo. ¡En todas las mujeres! Es una gran fraternismo. Igual el perro en el gol y en el de una Quizás no le thinks it wasortonable por techo. Me tienes que dar clases de baile ¿Cómo no? Así, así ¡Epa! ¡No me cuento ya! Yo imagino que la cosecha de mujeres nunca se te ha gustado Y bueno, por ahí hay muchos locutores Que escuchan la rola y dicen Quiero ponerla de nuevo Ok, ponga de nuevo ¡Que se la tire papá! ¡Fum, fum, fum! ¡Wow! Bueno